Y en la ciudad de Buenos Aires, la justicia frenó de manera parcial el decreto de necesidad de urgencia firmado por el jefe de gobierno Mauricio Macri. Aunque el PRO consiguió dictamen en la legislatura y confiaba en aprobar el día 30 el decreto de Macri a favor del grupo Clarín, el juez en lo contencioso administrativo Osvaldo Tegui frenó la aplicación del mismo por inconsistencia jurídica. Al ser consultado durante la presentación del espectáculo Las Elegidas, esto dijo Macri. Lo que sí puedo ratificarles, así como ellas expresan libremente para cantar, que nosotros vamos a seguir en línea con defender la libertad de expresión que es lo más fundamental que tiene un país que vive en democracia. Con lo cual estudiaremos cuál es el fallo y buscaremos una nueva solución si es necesario para volver a dar una protección a los medios de comunicación y a los periodistas. La diputada Gabriela Cerruti, quien impulsó la presentación judicial, dijo que ahora no tiene sentido que el decreto sea tratado. Me parece que es tan contundente toda la fundamentación del juez con respecto a las debilidades de este DNU. Como los DNU no se pueden modificar, se aprueban o se rechazan en la legislatura, creo que esto definitivamente significa que este DNU, así como está aquí en la legislatura, no se puede discutir y que si quieren seguir con el tema de la defensa patrimonial, porque estamos frente a eso, no estamos frente a una defensa de la libertad de expresión, estamos frente a una defensa patrimonial de algunos grandes medios. Si quieren seguir tendrán que buscar alguna otra manera de hacerlo, más cercana a la legalidad de lo que hicieron con este DNU.